¿Has visto alguna vez estas pinturas? Estas pinturas han sido realizadas por Ken Marshall, un ilustrador e historiador reconocido mundialmente como el artista del Titanic más importante del mundo. Su primer encargo lo recibió a los 18 años y durante varias décadas ha retratado meticulosamente al Titanic más de 100 veces y ha acumulado uno de los archivos más grandes y completos que existen del Titanic. Colaboró con James Cameron para la película de 1997 y para el documental de Misterios del Titanic. Algunas de sus obras más famosas son las de la sección de prueba del precio del Titanic, de las cuales muchas personas se piensan que se tratan de fotografías reales. Si quieres más información como esta, no te olvides de suscribirte al canal de YouTube Titanic Spanish Staff y a las cuentas de Instagram y TikTok para más vídeos como este.